Es que... ...pienso hablar con esa mujer. Un film de Steve Bokaranda. Una norma. Todavía seguimos aguantando esta ley que no es de Dios. Un juramento. Difícil de cumplir. Una lucha en silencio. Esto debería ser una opción. Vamos, un reglamento. Todo por el celibato. Está endemoniada. Salud, pare la impresión. Necesito insertar algo de emergencia. Detrás de ti. Ok, no importa cuál sea la motivación, lo que importa es que te vas a ayudar. Te pido misericordia. Esa mujer es impresionante. ¿Cuál mujer? La Virgen María. Esa mujer es impresionante. Le juro que no iremos nada. Una creyente de Dios. En... En... Dos celibasi. Visítanos en doscelibasi.com Te pido misericordia. Esa mujer es impresionante. Un oído. Esa mujer es impresionante. Un oído.